Amigos, muy buenas noches. Me ha llegado a la reacción esta información. Este hombre llamado Mario Alejandro Ríos Blanco es señalado como un agente de la seguridad de Estado del DTI de Cumanayahuas y en fuegos que se encuentra esperando el CDP-1 para entrar a los Estados Unidos. Esto es una denuncia que cada día se hace mucho más recurrente y desgraciadamente Miami y los Estados Unidos con esta frontera abierta se ha convertido en un nido de personas como él. Gente que reprimió, gente que mantuvo a la gente. Presuntamente estoy diciendo que el hombre se dedica a eso. Es una denuncia que apareció públicamente en Facebook y es un caso que está siendo llevado a UASIS y al FBI. Obviamente estas personas pueden decir que están siendo perseguidos políticos y piden amparo bajo la ley de ajuste cubano y asilo. Pero evidentemente el temor es que estas personas sigan sirviendo a la dictadura comunista aquí en los Estados Unidos para revertir el estado de opinión con más de 500.000 cubanos que han llegado a territorio estadounidense en los últimos dos años. Cambiando la situación para ellos, para los mismos que nos hicieron marcharnos en nuestro país. Aquellos que nos mandaron o aquellos que nos hicieron actos de repudio y que en algún momento dijeron y nos llamaron a escoria. Hoy que después de decir no los queremos y no los necesitamos, nos quieren abrir las puertas pero para llevarle dólares para mantenerse en el poder. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te pido que compartas esta publicación en todas tus redes para denunciar a personas como estas que están llegando aquí a los Estados Unidos y viven entre nosotros respirando nuestro mismo aire después de hacerle tanto daño a la nación. Sirviendo con la doble moral a un sistema que nos oprimía.